¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ahí viene, Tamara! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Hola, Lore! ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡Hola, linda! ¡Hola, Jot! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¡Venga para acá para que la gente las vea! ¡Venga! ¡Oye! ¡Qué final está! ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Ya! ¡Ahí está! Les quiero contar una cosa. Todavía hay muchos machistas en este país que dicen que cuando hay muchas mujeres que trabajan juntas, siempre hay pelambre, se esconden los vestidos, cahuines... ¡Cerrar los celulares! ¿Qué les respondemos? ¡Cerrar los celulares! ¡Nos pasitos no hace daño con los celulares! ¡Pero terrible! ¿Qué les podemos responder a esos machistas? Que puede ser que en algún ámbito lo haya, pero no es en el ámbito de soltar otra vez. ¡No! ¡Eh! ¡Muy bien! ¿Viste? ¿Qué? ¡Muy bien! Pero de verdad no pasa nada, Loreto, nada que a una se la pierda un aro y a la otra se la escondo. No. Esa vida tan reja con ese aro, la yegua. O sea, yo creo que en las artes como el teatro o la danza podría ser que haya un poquito de ese celo. En el teatro en base. Más en la danza yo creo que, o por lo menos por lo que yo me he enterado así como... Pero a ti te ha tocado... Estudié en la Universidad de Chile, pero no. O sea, no sé, porque tú se decía que a una bailarina una vez le habían puesto vidrio molido en unos zapatos y bailó igual y le sangraban los pies y... No te lo pones. Como a ese extremo, ¿cachai? Pero ese es como un hombre. En el modelaje pasa. En el modelaje pasa. En el modelaje pasa. En el modelaje pasa. En el modelaje, sí. El desfile es así que tú tenías ahí, no sé, tres pasadas y te esconden una que se la pone otra. ¡No! Te juro. Entonces, ¿qué hay con dos pasadas? Pero de verdad entre nosotros no... Pero no, yo diría que es contrario. O sea, yo generalmente nos preguntamos entre nosotras esto, esto, como que hay una confianza también de grupo y en la amistad también diría yo.